Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días y comprended hoy porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón rey de Egipto y a toda su tierra y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, como precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros y Jehová lo destruyó hasta hoy y lo ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, como abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Más vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra donde fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciéreis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, daré también la hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues de vuestro corazón, que no se infatúe, que os apartéis y sirváis a dioses ajenos, que os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierra en los cielos, y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuerdes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra, porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas entre vosotros, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Díbano, desde el río Éufrate hasta el mar occidental será vuestro territorio, nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros, pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisare, como él os ha dicho, y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, la bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Jerisím y la maldición sobre el monte Bal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del caraneo, que habita en Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de More, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Capítulo 12 de Deuteronomio. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra, en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado, para que toméis posesión de ella, todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis los altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumirás con fuego y destruirás las esculturas de sus dioses, y reeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación. Ese buscaréis y allá iréis. De allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Y os alegraréis vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo, y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Más pasaréis el Jordán, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo, y todos vosotros y todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros tiempos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová, vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestra población, por cuanto no tiene parteridad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieras, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerán tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el impío la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis sobre la tierra, la derramaréis como agua. No comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometierais, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás. En el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habitan tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita con todos sus días sobre la tierra, cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como él te ha dicho. Y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuvieres lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar a tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiera dado, como te ha mandado yo, como te he mandado yo. Y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el impío podrán comer también de ellas, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás en tierra, la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieras lo recto delante de los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieras consagrado y tus votos, las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios. Y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová de tu Dios. Y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciéndolo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guardaré que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de esos dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 versículo 22 al 39 Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Después, despertando él, respondió al viento y a las olas y cesaron y se hizo volanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es éste que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Y derribaron y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniada desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impédido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jehová diciendo, ¿cómo te llamas? Él le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un ato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios saliendo del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron que lo había acontecido huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentando a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchasen de ellos porque tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jehová con él. Amén. Salmos capítulo 70 Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. Los que dicen Ah, 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 gózense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan Siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menestoroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Amén. Proverbios capítulo 12, verso 4 La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Amén. Que tengan un excelente día. Amén.